No me despierten Que en mis sueños puedo sentir su piel caliente Que en sus ojos puedo ver su paz permanente Que su voz alivia el tormento de no volver a verle No me despierten Que su sonrisa ya solo esté en mi mente Que sus palabras resuenan claramente Que yo le debo ser alegre Y diferente No me despierten Que su recuerdo es lo único que queda El no soñarlo sería una condena Solo en mis sueños yo revivo La bendición de tenerlo aquí contigo No me despierten Cuando yo duermo siento que no lo he perdido No me perdono si de algo yo olvido Ya no puedo con su ausencia Me hace falta tanta fuerza Lo necesito No me despierten Que su sonrisa ya solo está en mi mente Que sus palabras resuenan claramente Que yo le debo ser alegre Y diferente Y diferente No me despierten Que su recuerdo es lo único que queda El no soñarlo sería una condena Solo en mis sueños yo revivo La bendición de tenerlo aquí conmigo No me despierten No me despierten Cuando yo duermo siento que no lo he perdido No me perdono si de algo yo me olvido Ya no puedo con su ausencia Me hace falta tanta fuerza Lo necesito No me despierten 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 Gracias por ver el video.